¡Salta la soltería! Ven, ah, agítala, a la mano aquí, a la mano allá, levanta la mano y mueve la cintura, ¡Salta! ¡Y repítelo otra vez! ¡Anda! Ven, ah, agítala, a la mano aquí, a la mano allá, levanta la mano y mueve la cintura, ¡Salta! Goza, goza, mañana por la mañana, tira, tira, de goza, la casa por la ventana, ¡Wow! ¡Oh, yeah, 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 yeah! Todo el mundo te esperando el acontecimiento, se respira buen ambiente ese mismo momento. Se va a lanzar el sábado en el barrio, ¡Wow! Y tiene para la fiesta muchos invitados, ¡Ven, eh! Se entregó al amor que encontró en su pareja, ¡Ah! Y para hacer rumbo el sábado en el barrio, se logrará su fiesta. ¡Oye! Se entregó al amor que encontró en su pareja, ¡Ah! Y para hacer rumbo el sábado en el barrio, celebrará su fiesta. ¡Oye! ¡Feliz aniversario, ensamble! ¡Oye! ¡Y no hay más! ¡Vamos, dice! ¡Cuarenta y veinte! ¡Eh! ¡Es el amor lo que importa y no! ¡Ven, eh! ¡Ven, eh! Pe intervene se va a Ag thatsar, Peulen, se va a Cansan, mañana por la mañana, mañana por la mañana y dice que va a tirar la casa por la ventana. Y ven para la cena, Y los bocaditos no hay caballero, no tenga pena, que la botella la pone la fama. ¡Goza, goza! ¡Qué goza! Tira, tira La cansa por la ventana ¡Goza, goza! Mira cómo dice Mañana por la mañana ¡Hala, mamá! Tira, tira La cansa por la ventana Pa' que la gente no baile ¡Tira la mañana por la mañana! Pero yo quiero que venga La especulación de la fama ¡Goza, goza! Mira cómo dice Mañana por la mañana ¡Hala, mamá! Tira, tira La casa por la ventana Yo voy a ser el padrino Y la madrina viviana Porque dicen los cantantes que yo ¡Anda! ¡Goza, goza! ¡Viva, tira! ¡Goza, goza! ¡Viva, tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué goza! ¡Manos arriba! ¡Viva! ¡Mando arriba ese dulce! Uy 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 Que veo Tremendo balajara Tremendo traqueteo Repite los dedos Uy 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 Que veo Tremendo balajara Tremendo traqueteo Uy 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 Que veo Tremendo balajara Tremendo traqueteo Y si la veo Y si la compro Por eso tengo la cabeza Que me echa humo Tengo la cabeza Y si la veo No la compro Y si la compro No la consumo Por eso tengo la cabeza Que me echa humo Y si la veo No la compro Y si la compro No la consumo Por eso tengo la cabeza Que me echa humo 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 Ve a agítala Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura Salta Pa que te la prenda Ve a agítala Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura Salta Ve a agítala Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura Salta Ve a agítala Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura Salta Y a la derecha Y a la izquierda De los ojos Pa arriba Y en el pecho Pa adelante Que dice Azúcar a la derecha y a la izquierda En los ojos, arriba y en el pecho Más grande que dice Azúcar a la derecha y a la izquierda En los ojos, arriba y en mi pecho Más grande que dice Azúcar a la derecha y a la izquierda En los ojos, arriba y en mi pecho Más grande que dice Ahhh Azúcar Oye, 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 tú te puedes ganar Estas lunes, viernes, viernes, sábado y domingo Pero el martes no te arrebates, ni te cansan y te parques El martes no te arrebates, ni te cansan y te parques Ya no te canses, mamá El martes no te arrebates, ni te cansan y te parques El martes no te arrebates, ni te cansan y te parques La boda vieja tiene que ser a mejor Pero viene hoy, el norte solo mejor La vieja es un santo La boda vieja tiene que ser a mejor